Bueno gente, último día, en la pileta, miren lo que es, un paneo leo Y bueno, ya nos estamos volviendo a casa Hoy a la noche, está bondo acá A casa Nos estamos volviendo así a casa, a Madrid, y después Madrid a Barcelona Y gente, un saludo grande, y bueno, nos vemos, espero que unos cuantos vengan Los niños vienen aquí, ¿eh?